Vamos con el pollo frito. Pollo frito, batata frita. Las batatas fritas son riquísimas. Estas son batatas que directamente corté finas, las corto. Las batatas normalmente no las lavo, las podés lavar. Las papas sí, porque si no se pegan todas. Las lave o no, normalmente las seco. Una vez que están secas, ¿cómo estoy acá? Está bien. Perfecto. Pueden ir poniendo unas batatitas mientras que hago el pollo. Pero no pongan 100 batatas, son finitas, como si fueran chips. La batata es la papa dulce, le dicen. Si no, ¿cómo se llama? Boniato. Boniato. Perfecto, son diferentes nombres. Camote. Son nombres para un producto igual, parecido, de alguna variedad distinta. Ponen las batatitas doradas, muy oscuras, son amargas. Doradas claritas son dulzonas. No muchas, dijiste, ¿por qué? Porque enfrias la temperatura del aceite, se enfría el aceite y después cuesta que se doren, se llenan de aceite y quedan más grasosas y demás. Perfecto. Y es más rápido, pones menos, vas sacando y vas agregando nuevamente, que poner una cantidad tremenda y que baje la temperatura del aceite, después cuesta mucho recuperar el calor. Número 2. Qué linda música. Glowantología voy a hacer. A ver. Señores, vamos a trabajar. A ver. ¿Quiere ayudarme o no? No, en este caso particular no, lo que quiera sí. ¿Qué me ibas a pedir? Vos querés comer. No, eso no. Bueno, qué sé yo. No, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el pollo frito. ¿De acuerdo? Sí. Para el pollo frito hay que trozar el pollo. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le va a decir? Ellos no saben. Ellos dos no saben. Ellos sí saben. El pollo baila a veces. Pero hay gente que se enoja y yo no quiero tener problemas con la gente. No. Vamos a hacer el pollo frito. No. Ay. Ah. Ah. ¡Cantra es mi vida! Agustina Briajo. ¡Oh, qué sonido! ¿Cómo baila? Basta Stop Bravo ¿Por qué me saqué? No, no, pónganse otro Bien Me sorprende que había terminado usted Hola Hola, hola Hola, hola, hola Mire, no se haga tanto Porque se mató a hablar a lo que le hizo ¿Qué? Bueno, vamos a hacer una cosa Rosar el pollo es simple y fácil, ok A ver La primera parte es así Pasás el cuchillo entre la pata y el muslo Si tenés un pollo entero Vamos a hacer pollo frito Estilo el pollo más conocido del mundo frito ¿Sí? Este es el pollo mutante, ¿se acuerdan? Una vez que tiene el pollo mutante Se para Y ya tiene dos pozos Un pollo a la mitad Pata y muslo Entonces, acá se puede hacer así Si querés que rinda mucho Tenés que cortar a la mitad Entonces queda mucho hueso Y las presas parecen más grandes Yo hoy voy a separarlo de esta manera Paso el cuchillo entre la articulación En este caso hago pollo frito Y hay algunas partes que son como para la casa Para los que más o menos Vos decís Pero vas a hacer la carcasita frita Es puro hueso Sí, pero es riquísimo para comerlo Que nos gusta limpiar los huesitos Y esta parte tiene un tesoro Esto que uno diría No lo voy a consumir Mirá acá Voy a meter el dedo por acá atrás Así Esto es un bomboncito de pollo exquisito Es la carne que solo los tontos dejan Sol y les le dicen los franceses ¿Sí? Es un hueso Que va hacia adentro Y tiene de un lado y del otro Este huesito Que si me avivo Lo puedo dejar en el muslo de pollo Pero normalmente Si no queda acá El sol y les Dos sol y les Tengo acá ¿Se ven? Entonces si hago esta parte frita Yo sé que la agarro Y tengo dos bomboncitos Que son espectaculares Una vez que tenemos Esto ya listo La pata y muslo podemos ¿Ven que acá hay una marquita de grasa En la unión de la pata y el muslo? Pasás el Apoyás el cuchillo arriba Y tirás de la pata Entonces no tenés que hacer fuerza Ya tenés Un pollo Que va a ser en cuarto Apoyo sobre la grasa Ven el cuchillo lo muevo un poquito Pero tiro de la pata Entonces cae en la articulación Corto Y ya está Listo Pollo casi Esta parte está trozada ¿La ven o no? Otra parte Miren Cogote Pechuga hacia abajo Alas abiertas Agarro de un ala Para no arriesgarme A que calculo mal Y por ahí me corto Porque no estoy acostumbrado Cortecito a un costado Cortecito al otro costado Ven con la punta del cuchillo Hago este movimiento De esta manera Tiro Y saco la piel que sobra Y el cogotito Si es para una salsa El cogote va Si es para hacerlo frito También lo podés hacer frito Huesito para limpiar Número dos Separo Ahí Ya está Tengo un pollo Si lo hubiera dejado así Es pollo en cuartos Ahora puedo agarrar y decir Coloco alitas Ahí Sí Las puedo guardar Para hacer una salsa Lo que sea Y ahora este es el detalle Lo voy a cortar Para hacerlo frito Yo si hago partes muy grandes Del pollo Es un asquete El pollo frito Porque queda re grasoso Entonces voy a hacer así Una parte Corto Si dejo la piel Corto al lado de la piel Y después golpecito Para que se separe Si voy del otro lado Arrastro toda la piel Corto la piel Queda Llego a la carcasa Golpecito en el cuchillo Y separo ¿Sí? Así podés cortar En las partes que vos quieras El pollo ¿Sí? Una suprema Con hueso en cuartos Es decir Pollito ¿Se entendió? Está para trabajar Hagamos así ¿Cómo se hace el mejor pollo frito? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace un rico pollo frito? Bueno Ahí vamos a aprender hoy Hago así Miren Acá pasa por esto Voy a agarrar Harina Sí Fécula de maíz Llamada para alguno Pagarinaldi Maicena Maicena Una vez que tenemos Fécula de maíz Y Maicena Le voy a agregar Una cucharada de pimentón Fíjate Porque esto es el sabor Que va a tener el pollo Mucho más sabor Ajo El deshidratado Cebolla Deshidratada Se compra en las dietéticas Esto le pongo una cucharada así Y los mato Esto es pimienta de cayena Es el ají Los ajíes esos picantes Hay unos que se llaman de cayena Que se secan al sol O en hornos Depende Y después se muelen muy finitos Esto es un ají molido fino Repicante Pero repicante Pongo Normalmente saben que cuando lean En un libro de cocina Va a decir Una punta de cayena Como te dicen Sal, pimienta, una pizca Una punta de cayena Se refiere a la punta Del cuchillo chiquito de cocina En el oficio Ah, tan picante Se levanta una punta Y se le pone un pescado Y demás que es típico Para los pescados Pero debe ser Un saborcito Un dejo Claro Ven Una penor Una punta es esto Se agarra Mira Bueno, en este caso Yo le voy a poner Una punta de cuchillo Bueno, no Pero miren La cantidad de producto Que tengo acá Esto es el curry Le pongo porque Silvinita es alérgica al curry Entonces así No sobra pollo Hoy no come pollo Este producto seco Es estragón La hierba preferida del chino Estragón Estragón El chino De cuatro huevos Como debe ser así Bien machate Y este es Un poquito de tomillo ¿De qué? Tomillo 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 seco El que consumimos fresco Normalmente está seco Y acá agarro agua No tiene huevos Ni nada La mezcla Como ves Va a ser sabrosa Ahí va Es como hacer Un engrudo Yo acá tenía 300 gramos De harina 150 de fécula De maíz 500 de agua Bien Les digo como Dando Sal ¿Qué? Pimienta del supo Trátelo bien El capachones Porque el otro día A la noche Vivo que yo lo llevo A mi casa Lloraba ¿En serio? ¿Por qué? No sé Lloraba que hay maltrato Que me revolvías por el aire Gritaba Como que estaba Con suelta ¿Vos escuchás Que el capachones Te habla? Está bien Está bien Está bien Habla En serio No lo pongo en duda Ahí está Bien La pasta lista Pasta engrudo Muy sabroso Este lo probás ahora Y decís Che Qué sabor Que tiene esto Entonces el pollo ¿Qué va a tener? Sabor también Sabor Normalmente se condimenta Esto el pollo No Al pollo No le pongo sal No sé que prefieras No ponerle sal Y ponerle sal Al pollo En estos pollos fritos Vieron Esto es harina A la harina le voy a colocar Un poquito de pimienta de cayena Curry Curry es una mezcla de especias Cebolla seca o deshidratada Ajo seco o deshidratado Pimentón Lo mismo que le coloqué A la otra mezcla Tomillo Es dragón al chico ¿Ves? ¿Este es suyo? Es dragón Es carne Opciones del pollo También es condimentarlo Cuando sale con sal Por el tema de la sal Cuando sale de la cocción Pero acuérdate Un poquito de sal acá Así Para que se sientan Los sabores Que colocan Muy bien Bueno Este pollo ya es así Aceite 170 grados 180 Es aceite caliente Perfecto ¿Sí? ¿Quiere esto? Gracias ¿Quiere ir lavando todo? Muy bien Mantener todo limpito Ahí está Mezclamos la harina Con todos estos sabores Sí ¿Y ahora? En Estados Unidos Por ejemplo Vieron que Ellos tienen Bastante tradición De comer pollo frito Sí Es típico Ir al restaurante Y encontrar esto Ya listo Todo La mezcla Que le pones agua O la mezcla Para pasar directamente Y ahora es así Agarro una pinza O me ensucio las manos Coloco pechugas Las alitas Por ejemplo Hoy he decidido A la mayoría Le saqué la piel Salvo las alitas Que las dejé con la piel Es una decisión de ustedes Le sacan la piel Se la dejan Vamos a pasar por la mezcla Las marinas La verdad Es que esto Para que quede rico Mañana comemos pollo frito Invitamos a la familia Es el plato típico Para el picnic Para la heladerita Claro Para ir a Algún lugarcito Para comer frío Para estar Pasar el día Al aire libre Es el plato típico Aunque vos digas Pero pollo frito frío Sí Es lo típico Y queda muy rico Entonces Esto Como lo decidís un rato antes Por lo menos Dejalo dos horas En esta mezcla Ideal hago esto Guardo en la heladera Toda la noche Y al otro día Recién lo voy a buscar Ah bueno Ok Y esto hace que tome Un sabor impresionante Se impregna Que se marine Se impregne Te comes cuatro En la playa Es esto Listo Lo vamos a marinar Porque mañana Nos vamos de picnic Con Perico Reyes El papá del chino Ay que divertido Sí Vamos a ser planetarios Vamos a hacerla bien Eh Y no es que Yo directamente Puedo llevarla a freír ahora Pero de esta manera Queda mucho más crocante ¿Se acuerdan Que habíamos preparado ¿Qué? Las batatitas Las Sí Las batatitas fritas Pero aparte Habíamos preparado La mezcla de harina Con mucho Ah sí Con limen Muchas especias Sí Bueno El pollo frito este Se hace Una vez que está Marinado Pasamos ahí Retiramos Ponemos En la harina seca Mamá Mamá Macarena Marina Marina Bueno Pero esa era otra ¿No? Macarena Había una Tu cuerpo Alegría Macarena No 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 Marina Marina era porque Está muy atento El musicalizador Estaba marinando el pollo Entonces puso Mamá Marina Es un genio Es realmente Es muy 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 bueno Manuelita Claro Es rápido con las manos Viste tenés que tener Vamos A 70 170 grados Bueno Acá les tengo que dar La noticia ¿Qué? ¿Qué pasó? Se cocinan 3 minutos Acá Este pollo está frío Les dije Lo guardo en la heladera Cuando dije Lo marino Todo lo que marino Lo dejo en la heladera Siempre Cualquier producto Siempre en la heladera Entonces Algún detalle Cuando pongo las fresas Baja la temperatura Por eso digo Que lo tengan a 180 Ah Tiempo de cocción Del pollo ¿Cuánto piensan? Cinco minutos Sí Seis Y bueno A ver Para que se llegue a cocinar No No se hacen Cinco o diez minutos Si no Hoy le digo al chinito Chino Miramos el tiempo Hasta que esté perfecto ¿Saben cuánto tarda? ¿Cuándo? Un recipiente Con bastante pollo ¿Sí? Tarda aproximadamente De quince A dieciséis minutos Ah Bueno ¿Sí? Porque está frío Si no sí o sí Queda crudo El hueso queda rojo Adentro Y la gente se impresiona La carne roja ¿Sí? Más rico No La carne roja De pollo No se come El tema El problemita Es que llegar el calor Al huesito En el hueso Hay sangre Muchas veces Y la sangre En cambiar de calor De color Que se vuelva marrón Que no distingas Que hay rosado Necesita 70 grados De temperatura Durante un ratito Ok Por los minutos Entonces por ahí Está cocida la carne Todo está bien Pero el huesito rojo La gente Uy está crudo Nos quedamos hasta el cuarto Eso no les pasa En sus casas Esto es algo que pasa Que la pata y muslo El pollo La suprema Está bárbara La pechuga bárbara La pata y muslo La cortás roja Está crudo Pero si mirás bien La carne no Se llegó a cocinar bien La suprema Se cocina Cuando digo de temperaturas Hablo de la Si tuvieras un termómetro Y querés ver Qué temperatura Tengo acá adentro En el hueso Hay termómetros Que tienen una aguja Los meten y En la suprema Se cocina a 65 66 grados Queda bien Está cocido No hay rastros del rosado En la pata y muslo A 71 Esto que te enseña Que la pata y muslo Se cocina más tiempo Que la suprema Claro Entonces es donde vos decís Voy a cubrir la suprema Con algo Para que no se pase de cocción Perfecto Ok Bueno como un dato Acá vienen Estas son las Batatitas Las batatitas Hay que probarlas Mirá Ay Ves Este se va poniendo crocante El cocina Eso chico Está pasado por nuestra mezcla Súper sabrosa Es muy rico Se puede comer caliente Desde ya Pero acordate que es ideal Lo cocinas Antes de salir para el picnic Para irte en el botecito A no sé dónde Lo que Pues la bicicleta Y después queda espectacular Son muchos para comer En tu casa Se quedan Andás friendo Los haces Los pones en una placa Horno Lo pones en el horno Lo dejas un poquito abierto O el horno muy bajito Lo mínimo Mínimo que dé Y podés mantener el pollo ahí Que no se va a pasar de cocción Y se va a quemar Horno mínimo Lo menos que puedas Mantener el mechero En mi casa por ejemplo Pongo el mechero Lo mínimo es muy alto Y lo mínimo para mí Es como Siendo a apagar el horno Y antes que diga Bueno acá se la banca ha prendido Top Es como un mínimo Ahí mantienes la fritura Sin ningún problema Ok Ensaladita para el picnic Mirá Manzana verde Qué fresco Estos son de plástico Son muy útiles En la casa Yo tengo Y cuando la pierdo La extraño Porque corta Mirá abajo A ver No te miento Te digo que está buenísimo Re bien Porque corta la juliana Espectacularmente bien Sí Fina y demás Te corta la zanahoria Todos los que son fanas De la zanahoria Para hacer ensaladas Está buena esta medida Porque es finita ¿Sí? Entonces cualquier juliana Ponemos acá Le agrego Manzanita Verde Te gusta la manzana Deliciosa Usá deliciosa Que es la Que es más dulce Esta le da una acidez Que queda bien Las manzanas Las pelo en el momento Si no las paso Las paso por un poquito De agua y limón O agua con vinagre Para que no se occidentale No se vuelvan negras Ahora Cuando las rayos son Hay que utilizarlas No comerlas Si no hay que aderezarlas En el aderezo De una mayonesa Tenés limón O algún ácido Que evita que se vuelva negra Tu ensalada Que tenga una manzana ¿Sí? ¿Es venenosa Cuando la manzana se oxida Cambia de color? No Pero el aspecto es desagradable Y la gente piensa Que está viejo el producto Está feo ¿Sí? Y eso pasa en minutos La dejo 15 minutos Las manzanas acá Toda la parte de arriba Está negra Claro Zanahorias Qué rica Esta va a ser Zanahoria Manzana Sí Más o menos la misma cantidad Este El repollo Utilícenlo más Es buenísimo Para la salud De toda la casa De ustedes Sus intestinos Y demás Pero aparte es rico Cualquier ensalada Las es la ensalada mixta ¿Viste? Yo te digo Le agrego siempre Una o dos cucharadas de quinoa También agarro Y un poquito de repollo Hace que quede crocante Y muy sabroso Eso copiarlos a los chinos Los chinos a todo Toda ensalada En todos lugares Hay un poquito de repollo Y encima después no sabés que lo tienes Y decís ¿Qué tiene que estar tan rica? Repollo Repollo Le agrego esto Sibulet O si no Una cebollita picada Sibulet Tiene un sabor Mucho más delicado Fino No lo repetís Y demás Es las hierbas Esas Como las cebollas de verdeo Muy chiquititas Sí Esto en una maceta Prende Y podés tenerlo Sin ningún problema Todo el tiempo que quieras Sí Bulet Estas mayonesas Yo en verano Y en las casas En general Les juro Que sé hacer mayonesa Que sé hacer mayonesa casera Mis días Pero un día la voy a hacer Con toda la seguridad Les voy a explicar Cómo hacer una mayonesa Que no traiga problemas Porque las mayonesas De la responsable De muchas contaminaciones Con salmonella En las escuelas En los clubes En las casas De que te sientas trágico Y alguno pueda Hasta pasar al otro mundo No Lo digo La gente no tiene conciencia Entonces Si hago una mayonesa casera Tengo que tener huevos Que sepa que están controlados Porque algo que está malo No tiene ni olor Ni sabor raro Lo ves perfecto Impecable Huele bien Lo comés y te podés morir Entonces La única es el control Pero una vez que hago La mayonesa casera La tengo que utilizar No sirve para guardarla Varios días Esta mayonesa comprada Tengo la seguridad De que De que directamente No tiene huevo fresco Está pausterizado Está Qué sé yo Entonces Tengo la seguridad Que hago una mayonesa Me voy de picnic Es la que voy a utilizar Si la hago casera Y me voy de picnic Estoy loco Y no ¿Por qué digo estoy loco? Porque está fuera de la heladera El producto Y demás Chino ¿Me das el capochone? Sí Dámelo todo Chino Muy bien Ahí está Muy va usted Más Más Quiero más Chino No le pegue Porque después se queja Me lo tengo que bancar yo Comilón Listo Me puse guantes nuevos No son los mismos guantes Que usé para el pollo El guante Acá en la tele me ayuda A mi casa no uso guantes Agarro las cucharas Mezclo con tiempo Si algo lo tengo que mezclar Con las manos Me lavo bien las manos Antes y después de hacerlo El guante sirve para hacer Un acto Te lo tenés que sacar Y tirar Después de lavar Hay gente que está con el guante Saca la basura Y si estoy con guantes Es lo mismo Es mejor no tener guantes La gente es más cuidadosa Cuando no tiene guantes Que cuando tiene los guantes Así que Acordate Bueno Acá para mezclar esto Ahí está Le pusimos sal Todavía no ¿Alguien vio? No, no vio No Ahora voy a buscar A ver A ver Re colorida Ariel A ver A ver Adentro ¿Sí? ¿Está buena? ¿Está re buena? A mí me gusta Mira Con el guante Y ya que estoy con el guante Yo sé que es televisión Pero también la onda Es mostrarte a vos Cuando tenés bastante gente A comer ¿Dónde mezclás la ensalada? Vos tenés unas ensaladeras No, no, no Acordate que siempre Tenés una olla grande En acero inoxidable Limpias Todo sirve para mezclar Y sirve para guardar La ensalada en la heladera En ese recipiente Que es de acero inoxidable Ah, perfecto Sí, entonces podés mezclar La guardás Y cuando llegan tus invitados Tu familia Los nietos ¿Qué es yo? Sacás ese recipiente Y lo divides en recipientes chiquitos Y chau Está preguita Muy bien Te re levanta el plato Esa ensalada además Con los colores ¿Eh? Que te levanta mucho un plato también Te levanta un plato Visualmente No, sí, sí Aparte es muy rico Usted está muy observadora este año ¿Viste? En el sí, el detalle Mamadera Exigente ¿Les gusta? Sí Mayonesa Ahora vamos a ver si les gusta comer Pollo frito Le faltan dos minutitos ¿Sí? Dos minutos sale el pollo frito Miralo ¿Sí? Ahora lo saco Dame dos minutos Voy a ir presentando esto Uy, la fresca Uy Comemos todos chicos La bandeja un idea Sí Oh mamá Uy, qué rico el colchoncito de batata Batata frita Preferís papas Serán papas fritas Sí Unas batatitas fritas No, 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 no Ahí A ver, perdón A ver, ¿hola? Uy, cómo está Tiene el sabor Ese que decían Tiene el sabor Está crocante mal Está muy rico Te digo en serio PruéMagy probalo en tu casa el pollo frito con batalla frita el pollo frito el pollo frito el pollo frito le mando un beso a Roger por el cumpleaños feliz cumpleaños cuando quieras te esperamos ay ¿quién es Roger? Roger es un amigo mío ¿ven? pollo frito bravo Ari cervecito qué pinta bueno eso qué pinta les estoy viendo este pollo les digo que la parte de afuera lo crocante que es y lo sabroso está muy pero muy bueno se siente el picantón de la cayena el curry todo lo que les fuimos poniendo ¿les gustó? sí Ari sí bueno chicos ¡bravo! hasta el mismo esposo para todos batatas fritas gracias por la buena onda gracias a todos los que hacen el programa gracias en las casas por mirarnos y ¿saben qué? mañana a las 10 de la mañana nos volvimos a tratar acá chau hasta mañana sigan con de Jesucristo y los que hacen el vídeo gracias a todos los que hacen el programa